Los Tacos El Oso abrieron el 12 de diciembre de 1990. Miguel Orozco y Arturo Ortega son los amables encargados del lugar que siempre te reciben con muy buen humor y buena actitud. Este lugar es preferido por varias personalidades de la ciudad como el rector de la UAS, el fiscal y el gobernador. Así que vamos a probarlos. Miren nada más lo que nos tocó hoy. Estamos en la glotonería, yo soy Max y hoy estamos en Tacos El Oso con Miguel Ortega. Él es el creador de estos tacos tan guapos que ven aquí. Tienen nada más la cebolla y muy ricos tacos de bistec. Para que los vean, vamos a probarlos. Están muy buenos. No por nada tienen aquí tantos años, desde el 90, ya van para 26 años. Me dicen que el día 12 de diciembre. Miren, pues no me había fijado que me había faltado la salsa, o sea, algo de lo más importante aquí. Y ya me dijo el señor Miguel, pues, algo acerca de sus salsas. Me dice que esta salsa tiene ocho meses aquí con ellos, tienen ocho meses sirviéndola y dice que es la más pedida ahora, en estos días. Y esta es la salsa con la que empezaron, salsa roja, y tenemos esta también, que es de aguacate con jalapeño. Y ahora, pues, voy a irme por esta verde. Vamos a probar la verde. Poquita porque, pues, no se me da mucho este rollo, ¿verdad?, del picante. Muy rica, no está muy picante, está muy sabrosa esta salsa. Me ha tocado escuchar a mucha gente quejarse de que acá en el norte no hay tacos, que solo en Sedemex. No sé si sea el pretexto para viajar, pero tacos celoso nos demuestra que en Chihuahua también hay tacos de calidad. Y sin duda, son dignos de un glotón. Te a faudra, pues, queадц daría mucho mejor para viajar, pero saltando una gran royalty. No sé si se aman. Por favor, voy a irme vejame la